Pero va dedicado a los peloteros, o sea, o al pelotero de barrio. Ahí te explico, mira, cómo yo que escribí ese tema, ¿no? Porque en realidad yo me enfocaba y decía, todo el mundo, justo para ese entonces estaba el tema del fútbol también. Claro. Cómo escribo algo para la gente, como yo jugaba en los barrios, y hay muchos conocidos en el barrio, pero que no lo conocen en el fútbol profesional, que es el Cholopetito, yo Navarro, Cusilla, y hay bastantes jugadores de la calle, que son de barrio. Dije, quiero hacer una canción a los peloteros callejeros. Ah, chucha. Entonces dije, no lo voy a decir futbolista, porque no son futbolistas, ellos son peloteros, ¿no? Como uno del barrio. Así empiezo a crear, bueno, que la canción del pelotero iba a ser diferente, tal cual como lo escuchas, pero otro intro yo había hecho. Y era, soy el pelotero, soy el pelotero, el que me... Estaba así creando, ¿no? Y salí ahí de ahí, rueda la pelota, la tiene Joao Navarro, se la pasa por debajo, empiezo a rapear a los jugadores de la calle. Ya le tenía el producto, y entonces dije, pa, llamo a llamar. Hermano, tengo este producto que he creado. Quiero, quiero botarlo, pero dime, como tú eres compositor, ¿sabes? ¿Cómo va esta? Claro, guíame. Claro, guíame, porque yo... ¡Ram! Pero está bacán ese tema, que se está yendo de frente al mambo, que es el fútbol, los peloteros. Pero yo te aconsejo que el coro lo haga. Soy pelotero, soy pelotero. Bueno, va. ¡Rum! Le cambiamos, ¿no? Soy pelotero, le pusimos el, ¿no? Ajá. Ya tenía el producto. Lo lancé, el pelotero original solo, con Jair B. Senama. Claro. Y sí, esa canción va dedicada a los de la calle. Por eso no nombré a jugadores profesionales. Nombré puros jugadores de barrio. Hasta Pocholo Hernández de Breña. A puros jugadores de barrio. A puros jugadores de barrio. Entonces, así, así, así en realidad fue creado el pelotero. Ahora que justo estaba viendo en TikTok, jalan bastante la música. Y he visto que en Venezuela y en República Dominicana, hay personas pero que jalan ese tema para el béisbol. ¡Chucha! Y justamente hace poco pregunté, ¿a qué llaman pelotero en Venezuela? Y dicen que es para los béisbolistas. Y ellos se han identificado con... Soy pelotero, pero siendo del béisbol. ¡Elegalmente! El bravazo para mí, ¿no? Porque se ha hecho comercial. Entonces, justamente a mí me sorprendí. Estoy viendo y estaba que se dispara, gracias a Dios. ¿Viste eso y dijiste remix? Claro. Yo cuando empecé a ver... No sé cómo un día veo. Y me empiezan a mandar amigos, ¿no? Manito, tu música está que se mueve por acá por comas. Y yo soy Villamaría. Al otro extremo. Al otro extremo. ¿Cómo? ¿Cómo? Me mandaron un video de Raúl Fernández también con la música. Eri Elera estaba en una serie que terminó de jugar y puso el tema. Él ni me conoce, pero estaba con el tema. Uy, bravazo. Cuando veo en TikTok, ¿no? Y tú ves, ¿no? ¿Cuántos videos? Habían como 300, ¿ve? Y gente desconocida. Ahí me animé. Dije, no. A esto lo tengo que levantar más, este tema. Y como vi que se daba respuesta, estaba respondiendo, dije... Rimmis, ¿ve? Claro. Y Rimmis tiene que ser con gente que... Uno, que haya estado acá en el tema ayudándome. Y dos, que sea algo... ¿No? Alguien que llame. Potente. Potente. Y entonces, mezclamos juventud con experiencia, ¿ve? Jamal, hermano, ya, en una. A Chemo le dije, ¿no? Chemito, quiero que... Ya, también, ¿no? Positivo el brother. ¡Bah! Tú. Y le dije a mi tío Wilmer Cartagena, a Alain Almeida. Wilmer vive a la vuelta de mi casa. Ah, ya. Yo Wilmer a mí me conoce así. Él siempre me ha conocido con justamente Pelotero, mi sobrina. Ah, chucha. Ya, y yo le dije, mi tío. De necesito. Quiero que salga este tema. Sobrino. Ah, ¿tú sabes cuál es el tío Wilmer? ¡Ya, azotame! ¡Ja! Me dijo, ya, vamos. Ya aceptó el tío Wilmer. Alain también, ¿para qué? Un saludo para Alain. También le dije en una. Me dijo, Manito, más bien, gracias por confiar en mí. Me dijo, ¿y para qué? Muy agradecido con ellos porque realmente le metieron mano. Ese tema me encantó porque no es solamente un género, que es un reparto, sino que a la mitad reparto y cuando entra Wilmer y Alain medio atimbado, medio salsa. Me encantó, quedé fabuloso que eso lo grabó MD Cruz y Hubert Ludeña de Adreno Music. ¡Gracias! ¡Gracias!